Este 2018 no es un buen año para la Municipalidad Distrital de Chocope. La falta de presupuesto y cuentas retenidas hacen difuso su panorama. Por un lado, la medida cautelar que Salud le interpuso a la Comuna Chocopana ha congelado momentáneamente sus cuentas. Tenemos una medida cautelar por cerca de 6 mil soles. Vienen arrastrando desde años atrás, pero son cuentas que se programan y se hace un nuevo cronograma de pago para que no sean embargadas. La medida cautelar es por un monto de 6 mil soles que en su momento de Salud habría desembolsado a los familiares de un extrabajador. Que no se ajusta a la realidad porque, bueno, es por una expensionista. Pensionista no, o sea, ¿qué pasa? La trabajadora ni siquiera ha sido trabajadora, ha sido cónyuge de un trabajador que tenía el beneficio de la 2530. Ella, al fallecer, Salud ha desembolsado un gasto por subsidio, al cual no le correspondía porque no ha sido trabajadora directa de la municipalidad, sino haya sido cónyuge. No sé cómo ella ha logrado que Salud lo desembolse un pago por subsidio y por gastos de sepelio. Según el gerente municipal, Alex Bocanegra Meléndez, esta medida no está justificada, por ello va a ser rechazada a través del procurador. Recién en esta semana nos lo han hecho saber y, bueno, ya a través de la Procuraduría se están presentando los recursos. Esta medida cautelar que afecta sin duda la cuenta, ¿en qué está afectando económicamente a la municipalidad ese dinero que no se puede tomar? No, no en nada, solamente es una medida cautelar de retención, el cual en el transcurso de la próxima semana se debe estar levantando. Por otro lado, los reajustes en el presupuesto han desencadenado en la reducción del personal contratado. Nosotros hemos reducido lo que es personal contratado, estamos reduciendo, no hay personal que tenga adquisición de derechos de permanencia, es el mismo personal estable de años atrás y los contratados están con los derechos de contratos administrativos que al vencer este año fiscal, si la próxima gestión tiene bien seguirles contratando, queda evaluación de ellos. Hasta el momento se ha dejado sin efecto el contrato de cuatro personas, sin embargo, el gerente no descarta que se siga reduciendo el personal. Sí, uno de los factores es que la municipalidad no cuenta con muchos recursos y tenemos que tomar decisiones como reducir personal. Y creo que en el transcurso de estos meses vamos a reducir más personal. Bocanegra Meléndez precisó que la municipalidad adeuda el pago de sus haberes al personal contratado. Sí, todavía tenemos pagos pendientes, nuestro personal contratado, porque el personal estable, sus haberes están al día, pero el personal contratado siempre arrestamos, por eso es un mes. Las deficiencias en el presupuesto están pasando factura principalmente a los trabajadores de esta comuna.